la forma antigua era rojo verde y azul que es el código anterior y este código es el equivalente pero para páginas para páginas webs en la práctica ustedes requieren de dos de este de acá y este de acá si es que van a ser una página web que de hecho vamos a hacerlo hoy día no va a ser la página web que es la parte digamos más y más interesante de la clase del día de hoy la página web correcto entonces entonces tenemos ahí un tema bueno entonces qué hago cómo consigo los colores imaginemos que elegiste de acá correcto y uso word lo cual obviamente no debe usar pero estoy usando bien entonces todos los documentos en word tienen si ustedes buscan arriba tienen justamente los indicadores los códigos algunos los tienen en formato rgb o sea rojo verde y azul pero otros los tienen en formato cmk el que ustedes encuentren es válido si encuentran rgb lo encuentran si no cmk es lo mismo en este caso voy a elegir directamente cmk pero imaginemos que mi computadora tenga el formato antiguo el rgb entonces me dice edwin este este significa este color que tú elegido tiene 0 132 132 y 178 ok como acá 0 0 132 y 178 me parece no es cierto es el formato red green and blue pero el que yo requiero cuál es es el formato c sea ángelo mayenta y que es negro entonces qué hago no hay problema en páginas en páginas en páginas convierten los códigos hay un montón de páginas que lo hacen entonces por ejemplo acá tenía 0 132 y 178 y si se dan cuenta vieron aquí sale el color azul no sale muy bien pero sale azul los colores sea mayenta y negro y negro están en porcentajes ok entonces eso sería cien o cien por ciento este veinticinco punto ocho por ciento cero por ciento y treinta punto dos por ciento correcto que es lo que ustedes tienen que poner y esos valores serían los que van a usar para imprenta para cualquier cosa entonces ustedes lo que van a hacer es mandar su logo junto con los colores con los códigos de los colores mira hay muchas en realidad yo lo que hago en realidad usualmente es pongo en internet convertir en inglés o simplemente pongo RGB a mira RGB a CMYK o sea como convierto un código a otro código nada más si ah muy buena pregunta si de hecho este eh se acuerdan de que estábamos viendo una página el logo maker es cierto eh vamos a ver si lo ven he elegido este color púrpura correcto voy avanzando por aquí y acá encuentro seis números un michi y seis números ¿por qué? porque en página web se trabaja con el formato exagesimal ¿no? entonces si ustedes ven acá la página acá tengo los colores pero acá es el formato el formato web ¿cómo consigo ese formato? lo mismo simplemente pongo acá RGB a exagesimal y hay n páginas que me hacen la conversión entonces eso es importante para que todo lo que trabajen sea uniforme inclusive ¿no? las cartas que usted va a mandar a sus clientes pro formas que tengan los colores también de la empresa y los tipos de letras de la empresa usualmente tenemos que también tener dos o tres tipos de letras la letra principal que es para los logos una letra para los títulos y otra para el texto si si claro que si si no como te digo estoy trabajando con los programas más básicos que todo el mundo puede trabajar este para 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 decir que en realidad si uno quiere hacer un negocio quiere crear una marca no hay excusas podríamos trabajarlo ¿no? pero este otra vez yo recomendaría esto si tenemos el presupuesto mandarlo a diseñar usualmente usualmente cuando ustedes lo mandan a diseñar le mandan a ustedes una hoja resumen justamente se le llama fichas visuales corporativas acá tengo una por ejemplo que trabajamos para buenos clientes esta es una empresa de exportación que exporta harina de lúcuma entonces se crea la se crea la marca correcto el logo están los colores y también el logo tiene que funcionar en blanco y negro porque de repente tienen bolsas cosas cosas digamos desechables que no vale la pena mandarlos hacer a colores entonces si el logo no funciona en blanco y negro o a dos colores entonces tenemos problemas un montón de cosas se tienen que hacer solamente en blanco y negro nada más la tipografía y la paleta de colores en este caso en espantones y la paleta de colografías digamos en formato blanco y negro es que también lo queremos trabajar de esa manera y así se trabajan para una serie de marcas y eso es la base para que ustedes puedan trabajar lo demás o para que otra empresa pueda hacer el trabajo entonces hay varias formas de trabajar esto de acá tipografía paleta de colores colores complementarios etc obviamente no me ayuda mucho ahorita la computadora porque no tiene mucha luz el proyector pero esto es lo que tendrían que tener ustedes para poder trabajar todo lo demás su ficha técnica el trabajo el trabajo digamos solamente crear la marca y los colores corporativos se le conoce como ficha visual corporativa pero si mandas hacer todo si mandas hacer todo se conoce como manual de identidad corporativa que incluye no solamente eso sino también las cartas de presentación las tarjetas de presentación servilletas proformas cartas facturas boletas uniformes merchandising eso va a depender obviamente de cada hasta powerpoint en el caso por ejemplo de empresas a las que le hemos hecho servicios se le ha trabajado inclusive el powerpoint el patrón para que cosa cuando se haga sus presentaciones a sus clientes se vea de manera corporativa ¿no? CDs o lo que lo que ustedes digamos en general ¿no? lo hace un diseño gráfico un diseño gráfico pero digamos para empresas más grandes lo trabaja una agencia de marketing porque tiene que también ver el tema del concepto de las cosas más usualmente un diseño gráfico lo puede trabajar pero un comunicador o uno de especialista de marketing te crea el concepto ¿no? ¿cuál es tu mercado? ¿qué palabras van? ya hay varios niveles obviamente dependiendo de lo que uno requiera y también el tamaño de la empresa ¿no? pero por lo pronto digamos tiene algunas herramientas básicas para hacer su identidad corporativa